Hola, hola, espantanos y espantanitas, bienvenidos a LEGO City Undercover, estamos en el tercer capítulo de sufrimiento total. ¡Tortura! ¡Tortura! A mí no me mires así, pero... ¿Qué tal espaguetes? Te robas, yo puedo apoyarlo. ¡Roba algo! Mira, mira, mira... Lo siento, es una misión oficial. Mira aquí, Nemillo, ¿ví? ¿Por qué solo se oyen? Ruidas tuyos en los vídeos, la gente pregunta si somos nosotros. Lo siento. ¿Qué le pasa? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Mi hermano me lo mata? ¿No es priega? Nenillo indigna te divide algo la gente Tú serás el siguiente youtuber Tú serás el siguiente youtuber De la familia Estás más grande, tío Te noto más pesado Amigo, tengo No, 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 no Mira ese pelo Yo creo que ese pelo ahora no hay Es que el pelo y tal Yo creo que lleva maquillaje Yo creo que lleva una teleta Luego se cambia la cabeza por otro Pero esperá, ¿te voy a ir? Tú estás infiltrado por encontrar a la chat Y ahora es rubia y claro Yo me metí por aquí a ojos Pero si te han indicado antes Una parte para subir por el edificio Por fuera ¿Y tú? ¿Qué quieres? Dos detenciones más este mes Y me darán una tostadora ¿Y por dónde era? No me he enterado Me ponías aquí por la pared Estabas indignado criticando el juego Vamos a cantar Menos el juego de líder ¿Qué hater? ¿Soy hater? ¿Me están viendo? Esto es como un rollo Pero si dices así no van a ver el gameplay A ver, el gameplay es lo mejor que podéis hacer Claro, estamos nosotros Por eso es ahorrando pasta No compréis esto, por favor Y no nos estamos peleando Para que veáis que de vez en cuando Nos queremos, soportamos ¿Has descubierto algo en la cárcel, Chase? Pero es que luego por la pared Ya, ya, calla, calla No, esa no es Me han puesto una cosa por la pared Más timado Que no Jone Que no sé dónde era Yo lo vi por la pared Por aquí no No Eso nos pasa por no prestar atención Es que este juego hace que pierda la concentración Pero no sé por qué Tío, había unas movidas por la pared Más timado Que no Que habían unos ladrillitos que pusieron No Mira, ya, 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 ya ¿Dónde? Mira, mira Vete hacia la derecha Hacia la derecha No Tío, derecha, hacia abajo ¿Derecha? ¿Derecha? De la derecha de la pantalla, izquierda del nivel, no sé... Mira, 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 enfoca hacia arriba. ¿Qué? Enfoca hacia arriba. Que no va a ver, no va a ver. ¿Aquí? Que ahí detrás no puedo pasar. Pero que hay ladrillo. Pero que no puedo entrar ahí, no voy a ver jamás. No puedes entrar por ahí. ¿Cómo ves? O ver, vas a entrar a la comisaría y me dijiste, no, tú te vas a entrar. Pero, ¿y por qué has puesto eso? O ver, vamos a ver, vamos a empezar. Mira, mira. Entras en la comisaría, no puedes entrar por ahí. Eso quería, O ver. Oye, no, pero yo te había dicho que por fuera había algo. Claro, por eso he salido, pero ya había entrado. Y yo esto me recuerdo desde 3D. Esto me recuerdo en el puzzle. Sí, había que entrar y salía por arriba porque lo he cerrado. No me acuerdo por donde. Venga. ¿Ves, tío? No te he liado, te he dicho que habían puesto algo en la pared. Pero yo no sabía por donde tenía que entrar. Yo solo vi la... Lo que quiero saber es por donde hay que entrar. Lo que pasa es por el sitio y no hay que ir. De verdad, no discúliz. Tío, no voy a ahogar. Llevamos casi una semana sin discúliz. Dos detenciones más este mes. Y me darán una tostadora. A ver, que te falleca. A ver. Si yo entra la comisaría y quiero buscar la puerta trasera... Si yo quiero buscar la puerta trasera, ¿no? Y sube... Yo me llevo a otro lado, esto me lleva al despacho del tío Que vino él Esto no es él ¿Qué es lo que hay? A ver A ver A ver Encima nos estamos atacando en un video Si le ponen más emoción No sé o no, a ver, va a comer palomita Qué divertido ¡Toma! 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 ¡Lista! ¡Lista! ¡Toma! ¡Lista! Solo te faltan... 400 mil Porque te faltan 10 euros para hacer Te voy a dar una paliza que te voy a botar La gente no se lo haría La gente no se lo haría No, 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 no A ver A ver Ya bueno, por eso nosotros nos quedé sanando Anda, mi papá La gente a los humildes Anda, me y vamos, bien A ver si por ahí se puede ir a algún lado Si no, entonces ya es súper fácil No, es ahora de ropa No, 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 no Es que no ves que no te está saliendo ¿Qué? ¿Miro qué? Y mira ahora como me salía de bien A lo mejor te tienes que tirar por el otro lado No te puedes tirar por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Te lo digo otra vez Por el otro lado Que te dejes caer por ahí, leches Hay que ir a cerrar la puerta Esto es para volver al Evo City Dale ¿Al Evo City? Sí, dale ¿Para qué? Dale A ver si te metes con la parte de atrás Lo otro está en el Evo City Que a mí no me pides mal Que te metas una palija Que te reviento Sí, tú me faltas más Me abaste y me sobro Ya no me ha dado Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué se enrollan tanto? Estoy en plan Aquí te duermes bien Y deja la lengua Qué hater eres Del Lego Hombre, es una movie Un conviple de alguien Que no Es por ahí Yo te digo que es por ahí Carajo Madre mía ¿Has descubierto algo en la cárcel, Chase? A ver, tiene que haber algún gancho Para subir Y ahí nada, ¿no? Nada 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 Ahí arriba Nada 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 Y eso no No se puede abrir el sensor Y eso de ahí Que te está marcando ¿Qué carajo? No tengo un EI ¿En esto? Sí A ver, por allá No Mira, el cubo Hay la madre que nos trajo Yo estuve aquí antes Pero no hiciste eso No No Lo peor Eres lo peor La culpa es tuya No me metes bulla Mira, la paliza Que te voy a matar La culpa es tuya Dios Que luego puede saltar Blanbeard No Chase McKinney Que lo vean Que lo vean Cuánto tiempo Que he visto esta mañana Se me ha hecho eterno ¿Qué haces aquí? He decidido cambiar de trabajo ¿Sabes qué? Ahora soy el capitán del ferry Que lleva granujas Y paleantes a la cárcel Albatros ¿El ferry? Genial ¿Dónde está? Lo hundí ¿Tú no podrías construir Uno nuevo para mí? Ya empezamos No tengo piezas Sí, hombre Que te va a costar poco Oye, Ellie ¿Sabes si hay superladrillos Detrás de la comisaría? Debo reconstruir el ferry ¿No habrás sido Frank otra vez? No, esta vez no Ah, bueno Voy a volver a actualizar El escáner del comunicador Vale Ahora podrás usar el comunicador Como escáner de datos Si hay superladrillos cerca Los verás en la pantalla Cuando cuelgue Toca el botón del escáner de datos Del comunicador Y sigue las instrucciones Gracias, Ellie Para los superladrillos Pero digo yo ¿No necesitamos dineros? Pero si dan los superladrillos Me dan un montón Esperemos No te pierdas ya Que te veo la intención Te lo está indicando, ¿no? O te está indicando Lo del moye Lo del moye Ve ahí Y no van a subir Claro Pero ahora Está ahí Por el lado contrario Venga Lo normal Lo normal De una comisaría Es lo normal Si que has de notar pasta Valor 10.000 Ponía, ¿no? Sí, sí, sí Pulsa No te tendrás que meter Por alguna cosa de esas ¿Ahí? No, por la puerta Eso está claro que no No, por la puerta Eso está claro que no No, ni idea No será por dentro ¿Ahí más? ¿Por aquí o algo? No, por eso ¿Mil ladrillos? Vaya, vaya porquería Pero Parecía no tan Y bueno, está sensible Y bueno, está sensible Tienes que dar la vuelta, ¿no? Digo yo Madre mía Mira, sube por ahí Sube por ahí A ver si te deja tirarte Ahí a los suicidios Joliner Eso ya es Máximo Vaya bíceps Tiene el colega Total para mil ladrillos Perruno Vale Vale Mira, por ahí Mira Esa es la culpa Esa es la culpa Esa es la culpa Madre mía Te subimos, eh Digo yo Venga, va Que tú puedes subir una escalera Ya he podido ir Sube hasta arriba Venga, va Que tú puedes Venga, un ladrillo con 10 millones Toma Uy, yeah, baby No tenías fe en mí, eh ¿Cómo que no? Pues si te he dicho yo que subieses No, 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 no Te he dicho yo que subí Claro Venga, va Apaga eso No, no, no Me ha salvado el pellejo Sin duda Venga, sube a bordo Y pondremos rumbo a la cárcel de Albatros Vale Con un poco de suerte Puede que lleguemos y todo Ah, qué bien, ¿no? Esto es la fe Venga, va Que ahora vienen más tipos de carga No te preocupes Hago fiestas Habla con Blue Habla con Blue hasta el patio De la cabeza No, 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 no No, no, no Ya le parece Y como Está guapo Que el brazo está azul, eh Es un Lego De nuevo le pide mucho No le pide mucho No le pide Sí que se toman la seguridad en serio. Pues tendré que entrar si quiero localizar a Blue. Lo normal de una cárcel. Lo normal. Sí, sí. Ya está. Pim pam. Y luego nos extrañamos de que se haya escapado en el Ritz. Era una guapita, ¿ves? No lo mismo. No sé ni cómo sentarme. Las sillas de tu cocina son muy incómodas, niño. Ponga dentro de una. Porque tu cubo no está lleno de algodoncitos. Ay, yo me lo he dicho. Venga, vete por la flecha. Métela hasta el fondo. Y ahora gírala. Oh, sí. Lo quita. Me hallo. Lo normal. Lo normal. Le dan mucha seguridad. ¿Vale? Protección máxima. O sea, ¿para qué estoy trabajando yo de policía? Si luego se escapan así de fácil. Porque los cazas. Dejas que se escapen. Vuelves a trabajar. Claro. No te pagaban. Los vienes que te voy a la cárcel. Que te aburres. No vuelves a caer. Rompelo eso, ¿no? ¿O qué? Rompelo eso, ¿no? Rompelo. Se te deja. Vale, sí. Rompelo. 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 Que no. Canta el barro de Elsa. Rompelo. 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 Un poquito más. Sí. De fuerte. ¿Cómo va eso? Para que te vayas por ahí. Por la esquinica. Pero a lo mejor no la comí. Claro que sí, hombre. Hay que tener fe. Seguro que hay un agujero. Mira, bueno. Normal. No pasa nada en este juego, macho. Lo digo en serio, eh. Es muy frustrante. ¿Y? No pasa nada. No sé por qué tanto rollo con el Lego... El Lego City, sino... Se lo podían haber ahorrado, la verdad. Lo digo en serio. Es que hay juegos mucho mejores que... De Lego. De Lego. De Lego. Que han salido en otras plataformas. Sí, es el peor. Y... No sé por qué. No sé. Bueno, este fue exclusivo de Wii U. Es una verdad que... No por eso. Normal. Pero... No sé, eh. Es bastante aburrido. No sé. Así que nunca superaré mi fobia a los payasos. Estoy... No sé. Estoy intentando asimilar la idea. Sí. De que es un coñazo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Pues... Tira pa'lante Pero es eso, no sé, es que podrían haber traído... Cualquier otro El Lego Dimension sí deberían sacarlo aquí Cuando vas a matar el Lego Derecho, no te lo haces claro Y es que es el punto A lo mejor puedes... No, no O sea, acá ¿Cómo va eso? Es que es eso Lego Dimension sí que deberían sacarlo en Switch Estaría súper bien Hombre Yo no lo pienso comprar para Switch Porque ya lo has comprado, pero si no... Pues está muy bien Si no lo hubieras comprado ya en Play A lo mejor si lo hubieras pillado en Switch Por lo que a jugar así En modo bocadillo Me he despertado Ven Te quedo Ahí Ahí, espera Quería ver si había caído al aburativo o algo Pero no Parece... Spiderman, ¿sabes? Ojalá Si es que no te pasa nada Si es que te caes... Pero eso se lo leo se rompe No pasa nada Prepárate Te van a hostear ¿Vas a hacer pesas? Pulsa varias veces seguidas Para levantar las pesas Como es ¿Qué ha sido ahí? No sé ¿Y no me dan nada? ¿Ya está? ¿Ya está? Vale, a ver Venga, vamos para allá Hombre, policía es un código universal ¡Eh, crack! ¡Qué bien! ¡Eh, Madero! ¡Estás en nuestro terreno de juego! ¡Lárgate al tuyo! Oye, muy bien Así se habla con nosotros No se juega ¡Claro que no! ¿Estáis jugando al baloncesto? ¿Y la pelota? Una panda de abusones malos Se la ha llevado ¡Qué gentuza! Si la recupero ¿Me dejaréis entrar en la cancha? ¡Ya veremos! ¡No te prometo nada! Venga, tío Nunca prometes nada Que no es un juez Me, chifl. Estás pagada ¡Y necesito! ¡Que se han robado la pelota de los presos! ¡Búscala! ¡Búscala! ¿No te acuerdas? ¿Dónde está? A mi las misiones tampoco supongo que serán iguales, no parecidas, pero yo esto ya lo he hecho, como hubo un igual Quizá Que poco respeto tiene, eh, a la autoridad No lo haría El gancho Muy bien Total va a saltar ¿Para qué hacen eso? ¿Para quitarle más? ¿Para quitarle más? ¿Y eso qué es? ¿Por qué no me deja? No, es otra misión ¿Baja por allá? Mira, mira, la pelota, la pelota Rómpeles la boca Mátalos Mátalos a todos Voy a hacerte picadillo Va a saber lo que es bueno ¿A lo mejor es X, ah? No estaría mal ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Eh? 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 ¿Por qué sale X, ah? Venga, hombre, si es una travesurilla de nada Solo robo relojes de pulsera ¿A lo mejor es X en play? Tú lo has querido ¿Quieres perea, eh? Te han quitado un corazón ¡Qué milagro! Vas a ver lo que es bueno Pero, a ver Vas a morder el polvo Te voy a dar candela Ni hablar No podrás conmigo ¡Tú lo has querido! A ver, ¿qué sabes hacer? No podrás conmigo Te voy a dar candela Voy a hacerte picadillo Te arrepentirás de haberte cruzado conmigo Es que no puedes hacer nada A ver, ¿qué sabes hacer? Si, solo estamos jugando Tú lo has querido Tú lo has querido ¿No podemos arreglar esto de otra manera? Es la I Vaya faena Es la I Es la I, chavales Tú lo has querido Hombre, a mí estas cosas no me gustan Es la I Vaya faena Toma Es la I Está inclusivo, eh Bueno, pero está muy feo, ¿sabes? Si tú pones unas órdenes y no funciona Pues eso sí está muy mal ¿Te dejo subir? No, pero yo he tratado Por la pared ¿Qué ha sido eso, tío? No habrá alguna switch presidencial Ni hablar Vale Claro Ahí está Vale Te lo has ganado Puedes entrar Venga No me ha montado, eh Espératela Ya lo controles mal Muy mal No, no, eso sí es un error, eh No es la X, es la I Oye, ¿eres Blue? Lo que queda de él, hijo Soy Chase Me han dicho que conoces a Rex Fury ¿Rex Fury? Ese tío me debe pasta ¿Le ayudaste a escapar? Yo jamás sabía eso Rex era mi mejor cliente hasta que desapareció Me tiene que pagar una bañera ¿Sabes lo mucho que me costó colarla aquí dentro? Que, por cierto Cuidado con el nuevo coche de Haywood Claro, Blue ¿Y cómo escapó Rex? Eso es lo que se preguntan todos Sin embargo, nadie puede entrar en su celda Ni siquiera la policía Pues no entiendo Pero, los dos queremos a Rex aquí dentro Así que tengo una idea Vea para unas cosas que hay en el armario de mi celda Te llamaré para darte más datos con esto Esto es un croissant Aquí no podemos usar teléfonos El teléfono está dentro Añade tu número Y se va a que me ha asustado Ah Estaba aplaudiendo para decir Dios, qué risa Espero que este plan tuyo funcione, Blue Freeman No me encuentro bien Ya te he dicho que no soy Freeman Yo no juego con ladrones ¿Qué pasa, Haywood? ¿No te gusta tu nuevo coche? ¿Va todo bien? No lo entiendo No lo pillo No lo pillo No lo has visto ¿Qué haces todavía? ¿Qué haces de gracia que haces? ¿Qué haces como qué? ¿Dónde está el friki? Ese es cuando tiene que explicar un chiste Me siento desolado Va, sigue A ver si terminamos el capi Venga, va Vamos a por el capi 4 ¿Este qué es el 3? Ya me he perdido No sé No sé Pero no llega a tanta final Sí que sí Ahora lo amenizamos todo un poquito Con tiempo de caldo No sé, hay un montón Lo que voy a hacer No sé O sea ¿Qué pasa, Daarmee? ¡Claro que sí! No, gracias. No, gracias. ¡Es que soy un genio! ¡Mátalo, mételo en la celda! ¿Estás liando esto? ¡Mira! ¡Claro! ¡Le he dicho yo que había que darle a la I! ¡Mira qué fácil esto ahora! ¡Ale! Te he dejado en la derecha bien a montón. Dale a ese también, pégale. ¡Hala, cagad! ¡Venga, venga! ¡Vaya mierda de motil! ¡Escaldado, eh! ¡Ya! ¡Aprícico, ¿dónde está? ¡Mira, se la ha dado! ¡Ya está! ¡Más quiere! ¡Bien hecho! ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti, agente? Sí, tengo que inspeccionar la celda de un prisionero. Se llama Blue. ¡Ja, ja! ¡Blue! ¡Oh! Lleva aquí casi tanto como yo. Siempre me da un trozo de pastel del que hace su madre, aunque sabe un poco raro. Ahí tienes, voy a pegarme una siesta. Tengo que estar despierto. Por eso duermo cuatro veces al día. Me arrepiento del camino que he tomado en la vida. Venga, habla con él. Si no hubiera dejado el colegio. ¿Estás dentro? Sí Vale, seré rápido Hay guardas cerca Cuando consigas el equipo, tienes que ir al despacho del alcaide ¿Qué? Solo así llegarás a la celda de Rex Espera Sí, ese es Blue Es el que habla con los bollos Chalado Bien, ahora corre La puerta está en la segunda planta, a la derecha Esperemos que el alcaide no esté Algún día nos veremos las caras, Madero No puedes dejarme aquí Ni menos con el día que hace Venga, ya estamos Pues amigo, la de la vida ¡Va! 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 No, no, no überall Te lo está indicando ¡Hostia! ¡Ya tengo un sueño! ¡Sácame de aquí! ¡Soy inocente! ¡Me merezco una segunda oportunidad! ¡Tendrás noticias de mi abogado! ¡No tengo las llaves! ¡No soy mala persona, ¿sabes? ¡Te lo demostraré si me dejas salir un segundito! ¡Qué arte tengo a mi hijo! A ver, eso se rompe... La cárcel está, lo que se dice, echado a la mierda. Básicamente. ¡Estás caído! ¡Estás caído, tío! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡A ti no se puede! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Verdí algo que me pierdo el viento! ¡Pues no te caigas! ¡No! ¡Pero tío! ¡Tómalo tú! ¡Tío, tío! ¡Ya no lo llevo! ¡Ay! ¡Trabajo el equipo! ¡Talgo! ¿Cómo se sube aquí? ¡No lo llevo aquí! ¡Muy bien! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Venga, que tú puedes! ¡Ahí! ¡Está cortado, eh! ¡Sí! ¡Coge la cola! ¡Coge el Jotitur bola! ¡Venga! ¡Te faltan manos! ¡Aquí están grandes, chaval! ¡No! ¡Qué difícil! Pero si te avisas eso... Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, por lo menos tendré compañía Salta, espantino Decía, oiga, darte aquí ¿Y he perdido eso por tu culpa? ¿El qué? ¿El qué? Mira, no tengo eso en mis manos Ala, lo he tirado, qué torpe No lo he tirado, ha sido tu culpa Sí, lo has tirado, lo he visto todo Oye, ¿dónde está? ¿Ves cómo lo has perdido tú? No ha vuelto ahí Mira, como que lo tiene allá ¿Por qué no? Por eso te dice que va a llegar al punto verde ¿Qué te tiras con tus portugues? ¿Tú crees? Yo creo Pero se lo llevaba en la mano Yo creo No, yo creo No, vete ahí, mira, no tienes la cosa Toda, tú la tienes, ¿ves? Bien, bien Viene un mal ¡Claro, claro! Chase, esto es importante ¿Qué pasa? ¿Crees que le gustó a Ellie? ¿O no? Frank, estoy en la cárcel ¿Recuerdas? Intento averiguar cómo escapó Rex Oh, lo siento Pero sí, creo que le gustas ¡Bien! Ahí hay agua subiendo Pero cuando entramos Mucho sins ¿Le gustó a Anti-Kambo? Vamos para el cabrear, eh The paying ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Vale Vale мом KY Ahora despedimos Otras no 아니면 ixa de Gom O sea, yo acabo de coger el mando y ya me estresito que si me lo salto todo Claro, vete para la derecha a ver que allí... Tendremos que ir para allí, pero... ¡Y golpe! ¡Allí, allí, allí! ¡De ladrones, allí! ¡A la derecha! ¡Pégale más! ¡Pégale más! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¿Y ahora qué? ¡Pregale más! ¡Sí, se ve acá! ¡Sí! ¡Quita! ¡Que quiero romper cosas! ¡Ahora! ¡Se va! Haz una roja y todo pasa A ver Uy, ha hecho el alcaide ¡Qué bien vive! ¡Ya no te tiene el toro! ¡Hasta muy vive! Chase, ¿estás dentro? Sí, el alcaide se ha metido por una puerta que hay en su despacho Hmm... Es su baño privado Bloquea la puerta En el despacho del alcaide hay un ascensor oculto que va al pabellón de Rex Pero no creo que te deje acercarte ¡Lo pillo! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡A ver ahora cómo sale de ahí! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? No, ya te lo dije. No he dejado entrar a nadie. Ni siquiera al tonto de Dambi. Yo tampoco quiero que vuelvas. No, hombre. ¿Cómo voy a estar en el baño? Te dejo. ¿Quién anda ahí? Venga, que sí. Vamos al toro, antes de que se queje mal el patino. ¡Toro! ¡Toro! ¿Estás hurgando en mi caja fuerte? No toques los discos, están por orden alfabético. ¡Pero es igual de... Más te vale no tocar mis discos. No te quedas 15 segundos. ¡Sobre todo los de ópera! ¡Pero es igual de... ¡Pero es igual de... ¡Pero es igual de... ¡Hasta ahí! ¡Pero es igual de... ¡Sí, tres, dos! ¡No te veas! ¡Dala, ápájame! ¡Dala, ápájame! ¡¡TextAnt world! ¡Apájame miracje! ¡Sobre todo poca! ¡Pero por eso! ¡Nej 에bastik! ¡Rota, ..." Estás buscando en mi caja fuerte no te fijes en las fotos. La que está vestida de novia es mi hermana melliza, no yo No, no, no Joder, vamos a ver si es que podíamos ver no deja Queremos pegar el video en tu guía ¿Quién anda ahí? Parece difícil ¿Qué haces? ¿Estás hurgando en mi caja fuerte? No toques los discos, están por orden alfabético Ya, ya Voy a meter una paliza y te voy a matar ¿Qué está pasando ahí fuera? No tengo ni la más remota idea De lo que cantaban aquellas dos italianas Tampoco sé que hacen bailando esos tíos ¿Por qué tiene ese una sartén en la cabeza? Hay tantas cosas que no sé ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Vaya, un pasadizo secreto detrás del cuadro ¡Qué típico! Venga, vamos a ver ¡Esta debe de ser la celda de Rex ¡Poli, qué bien vivía, ¿no? ¡Eh, tíos! ¿Rex sabe que utilizáis su bañera? ¡No podrás conmigo! ¡Sí, solo estamos jugando! Te arrepentirás de haberte cruzado ¡Uy! ¡No conmigo! ¡Voy a poner de poli, ¿no? ¡Voy a hacerte picadillo! ¡Voy a poner de poli, ¿no? ¡Ah! ¡Voy a poner de poli, ¿no? ¡Voy a poner de poli, ¿no? ¡Un agujero! ¡No hace más! ¡Vala! ¡Vaya más cerca! ¿Qué haces? ¡Tira! ¡Wow! ¿Una máquina de discos? ¡Pero se ha dicho que es la tía! ¿Entonces pudiste llegar al ascensor privado del alcaide? ¡Sí! Oye, la celda de Rex es mejor que mi apartamento Pues me lo debe a mí Y al alcaide, que le consiguió la celda más grande de la cárcel ¿Pero qué es lo que esperas encontrar? Tiene pinta de haber salido a toda prisa de aquí Seguro que se dejó algo que pueda servirnos de prueba Te deseo buena suerte, Chase Cuando atrapes a Rex, salúdalo de mi parte Interesante, un botón oculto Venga, venga, venga Venga, venga, venga Queda por arriba Muy bien Bien Me gustó La 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 Un, dos, dos, dos No te vaya a escapar ni esa cosa de tu vida Si no le hago el botón Otro botón oculto Vale, esa hay El de la Un saco de boxeo Y unas pesas Genial A los polis de verdad nos gusta que los matones Nos lo pongan difícil Venga A ver, ¿quedadme? Acá, 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 acá Ahí Mira Cualquier ocasión es buena para dar la nota Y ahí está el último Vaya, un pasadizo secreto detrás del cuadro Eh, esto no lo he dicho ya ¿Otra vez las pesas para qué? A ver si no cuentan las dos o tres Pesas, pesas, pesas Pesas, pesas, pesas Esta es la vez que más pesas he hecho tu vida Eh, eh, eh Eh, sabes que sí De eso nada, que yo al final sé Claro, porque tengo cuatro De eso nada Ya ¿Ves? Uno de los cosas Me faltan dos de algo Ahora, ya voy a escuchar el otro ¿Si esto me usó? Sí ¿Ves? No sé qué es peor Los delitos que comete Rex O su gusto musical ¡Mala! ¡McKane! El alcaide Stonewall me ha llamado Me ha llamado de todo menos guapo Le ha llamado papanatas Rex usó este martillo para abrir un túnel y escapar Es de la mina Bluebell Trae eso Aquí el que saca las conclusiones soy yo No tú Mmm, interesante Es un martillo ¿Y de dónde es? Vete tú a saber Pero la mina Bluebell es un buen lugar para empezar a indagar Es que... Hace unos meses hubo un robo por allí Me pondré en marcha ya mismo, jefe No tan rápido, McCain El Shelf Huckleberry puede encargarse No te acerques a la mina Es una orden Oiga, jefe ¿Una foto para la prensa? Bien, esto tiene que ser el final ya del capítulo Mira qué foto Para mí es que usó esto de aquí Miren al pajarito Un juego libre desbloqueado como si fuera Vamos a jugar Saca, saca No importa Hor show La camión Una buena Un焦 R Hemos terminado, que ya sale como... Del chilen Y bien no pienso Por favor Cómo No El final, tiene que ir anhiliado en el capítulo 4 Primero, ya sabes lo que toca Esa cara es sospechosa Cara de Rex Fury Oye, el pelo no parece el libro abierto Oh, qué bonita carcel En realidad no Hey Chase Hola Ellie, ¿necesitas algo? ¿Has visto a Frank por ahí? Le pedí un favor Lo siento, no lo he visto Por cierto, ¿no sabrás algo de un robo en la mina Bluebell? Claro, el tío Duke me llevó con él Unos desalmados se llevaron gran parte de la maquinaria Danby nos sacó del caso antes de tomar declaración al testigo Parecía un poco trastornado ¿Había un testigo? Sí, un viejal es chiflado A ver, Clarence Fletcher Aquí dice que sus amigos lo llaman el apestoso Qué bonito Gracias Ellie Creo que el apestoso sabe quiénes son los compinches de Rex fuera de la cárcel Te avisaré si veo a Frank Si vas en el tren desde la estación de Cherry Tree Hills Llegarás mucho antes Ok, yo no nos dice que hubo dos capítulos Porque nada, lo habremos acabado Pero lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya casi 50 minutos Tío, que llevamos ya 50 minutos Esto no hay ni Dios que lo vea 50 minutos de vídeo llevamos No, es que tú no sabes cuánto va a durar este capítulo ¿Hasta aquí? Por eso espero Si no es el final Pues llevamos un montón de ratos Eso por favor, acaba ya ¿Tiene que ser el final ya? Pues no Quieres dejarlo aquí, eh Venga, vale Continuaremos el próximo día desde aquí Porque yo que sé Llevamos mucho No te dicen qué capítulo he estado ni nada, ¿no? No lo sé Pero no nos avisa de nada Pero lo vamos a dejar aquí, espantanos Porque llevamos ya 50 minutazos O sea, esto ya es exagerado Más de 50 minutos Así que nada ¿Quieres despedirte? Hasta nunca Hasta nunca Rompernos Luego me dirás No se ha guardado El juego No se acerqué de la capturadora La culpa es tuya Pues lleva 20 minutos Nada, vamos a la hora, ¿va? Solo te he dicho que llegue a la vez en la hora Venga Me voy a dar una paliza Y te voy a matar Tiene que no hay alguien Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué lindo Qué nivel ¿Ves? Ir a la mina Y todo Sí, lo vamos a dejar aquí porque nos toca ir a la mina Así que lo vamos a dejar aquí Pues nada, espátanos Nos vemos en el próximo capi Espero con más energías Espero Así que, bye bye Adiós Espátanos, pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja